Ángeles que sube, ángeles que baja, ángeles que sube, ángeles que baja, ángeles que sube, ángeles que baja Puedes darle ese aplauso a Jesús hoy, aplaudan al Señor Aleluya, que bueno que podemos adorar a Dios con alegría, con amor Quiero invitarle a que salude a su hermano que está cerca, conózcalo Ahora antes que pase la atmósfera que va a pasar, dele la mano Porque hay una atmósfera que te va a cambiar, dale la mano, estrechale su mano por favor Dale una pecosada, dale un codazo, arúñalo, pellícalo, dale algo Alguien está listo para algo poderoso hoy Oh por favor no estoy solo, estoy con mi esposa mamita ven Ven y grita, da, ba, ba, she, da, ba, ba, ba Oye yo no vine a relajar contigo Por favor al que está a tu lado dale un codazo Dile no van a relajar contigo Dile, dile no vine a relajar contigo Hay algo poderoso que Dios va a hacer contigo Y yo siento que hay una atmósfera que ya se cambió Por favor tópale a alguien, dile se cambió la atmósfera Oh alguien tiene que saber que Dios lo va a hacer Alguien tiene que saber que Dios lo va a hacer Quiero, quiero, quiero que levanten tus manos Mano derecha a la izquierda No por favor, mano derecha Quiero leer solamente un verso Pero quisiera que mi esposa Mi esposa Mi esposa cante Quiero, quiero ver algo aquí Porque es una reunión de pastores Pastoras Mujeres y hombres de Dios Que han hecho un gran sacrificio Y a la vez Con hombres que Han dejado una palabra muy fuerte Muy fuerte Quiero bendecir cada uno de los que Ministraron la palabra Pero yo te voy a decir algo hoy Después de hoy Tú vas a cambiar sin hablar Alguien tiene que tomar esa palabra hoy Después de hoy Tu boca va a hablar Pero tus pasos van a transformar Ay gloria a Dios Alguien que esté cerca a tuyo Dile mi vida será diferente Alguien tiene que creer eso Alguien crea eso por favor Dios le bendiga a todos en este día Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Alguien sabe que Dios tiene más para darle Pues póngase sobre sus pies en este día Damos gracias y honra a nuestro Rey de Reyes Y Señor de señores Nuestro Dios es maravilloso Yo quiero que usted le diga a su vecino Mi Dios es maravilloso Dígale mi Dios es maravilloso Y yo quiero que usted haga algo Que usted se mueva Porque es que donde está la gloria de Dios Usted no puede estar tranquilo Las cosas no pueden pasar desapercibido Y aquí está la presencia del Señor Hemos escuchado palabras de Dios Pero dígale a alguien Dios no ha terminado aún Todavía falta Diga Dios no ha terminado todavía Hay algo que queda de parte de Dios Aleluya Y Dios lo va a derramar sobre nosotros Antes de concluir este evento Vamos a adorar su nombre Si me dan sol Vamos a hacer una que ustedes me puedan ayudar Cuán grande es Él Ay, ay, ay El pastor predicaba y decía De las bendiciones del Señor Pero hay un requisito muy poderoso Y es que nosotros tenemos primero que adorarle Pero adorarle en espíritu y en verdad Y cuando buscamos nosotros el rostro del Señor Esas cosas nos van a seguir Saben que son las añadiduras Y eso no tiene límites Así que díganle al que está a su lado La bendición de Dios Lo que Dios tiene para ti Dile no tiene límites No se puede calcular Eso no se suma Porque lo que Dios da Hay evidencia de que viene del cielo Lo que Dios da Da a entender al hombre Que no es por parte del hombre Sino por la gracia de Dios Que está sobre nosotros Aleluya Mi alma te adora Jesús Sol Señor Mi Dios Al contemplar Los cielos El firmamento Y las estrellas Y las estrellas Al oír tu voz En los potentes Estruendo Y ven brillar Y ven brillar El sol En su Y ven brillar Y ven brillar Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuando el Señor Nos lleve a su presencia Al dulce Mi corazón Mi corazón Mi corazón En toda la canción Toda la gloria es tuya Señor Cuán grande ser Aleluya Mi corazón Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón Cuán grande ser Cuán grande ser Porque eres maravilloso Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Si mi corazón En toda la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Si Señor Sabemos que no hay otro Como tu Señor Poderoso y maravilloso Toda la gloria Toda la honra Es tuya Señor Dale fuerte este aplauso Al Señor Aleluya Él es el Dios De Dios Es el Señor De Señor A Él te hará Gloria Por los siglos De los siglos Aleluya Primera de crónicas Capítulo 29 Primera de crónicas Capítulo 29 Verso 12 Las riquezas Y la gloria Proceden de ti Y tú dominas Dios mío Padre Y tú dominas Sobre todo En tu mano Está la fuerza Y el poder Y en tu mano El hacer grandes Y el dar poder A todos Por favor Alguien que te cerca Dile recalga Dale la mano A alguien que te cerca Dile recalga Dale la mano Por favor Dale la mano A una mujer Un hombre Que tú veas Que tenga una visión Dile recalga Si te puedes sentar Siéntate Pero yo sé Que no será Mucho tiempo Yo quisiera Dejar contigo Algo Algo específico Por favor Una de las cosas Que quiero Que tomes en cuenta En primera de crónicas Capítulo 29 Son los cambios Que Dios establece Los cambios Que Dios marca Y la dirección Que Dios marca Para entregar cosas Yo entendía Por medio De estar en el ministerio Por tantos años Con mis padres En una familia pastoral Yo entendía Que Que esto se recibía Por tener técnica Pero me di cuenta Que era un error Observé Que Dios Es quien da Tú no eres El que busca Por favor Dile al que está A tu lado Si tú buscas No encuentras Dile Dilo 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 La segunda cosa Que me di cuenta Es que Dios Nunca te va a llevar Más lejos De tu fe Tu fe Es lo que marca Donde Dios Te lleva Si tu fe No tiene un punto Donde pueda Alcanzar Algo diferente Es probable Que tu esfuerzo No tenga que ver Nada El tercer principio Que observé Aquí Es todavía Algo más Tremendo Dios Nunca te va a llevar A algo Que tú no tienes Intención De obtener Alguien Debe tomar Esta palabra Yo no se la voy a dar A todo el mundo Quiero entregársela Alguien aquí Lo que estoy diciendo Es Que al Padre No le importa Tu edad Dios No tiene que ver Con la edad Que tú tienes Dios No tiene que ver Con tus benditos logros Tus benditos logros No son nada Porque cuando Tú estás lleno De la gloria de Dios Tus logros No son nada Hay algo Más poderoso Que Dios te va a dar Después de lo que Tú lograste Yo descubrí Por favor En ese entonces Descubrí algo Es que toda persona Que menciona su logro Está vacío De los logros de Dios Por favor Quiero entregarle Algo Alguien algo Yo entendí Que cuando Dios Quiere llevarte A un lugar Poderoso Tú no tome en cuenta Lo que tú hiciste Tú tome en cuenta Lo que Dios Quiere hacer contigo Yo veo a alguien Que Dios Lo va a levantar De abajo A mí no me importa Lo que pasó Hace un mes No me importa Lo que tú hiciste Hace un año Tú tienes que decirle Te van a recargar Porque es probable Que tú tienes Muchos proyectos En la cabeza Pero tienes Poca recarga De la gloria Alguien está aquí Por favor hoy Por eso Dios Le dice a ellos Las riquezas Tú estás buscando Riquezas Por favor Levanta tu mano Levanta tu mano Dile al que está A tu lado Si busca dinero Encontrará escasez Porque el dinero No se busca Tú tienes que buscar Al que tiene El dinero Yo vine hoy A hablarle a alguien Que probablemente Tiene deuda Si tú quieres Cancelar deuda Tienes que buscar Al que Cancela deuda Por eso es Que hoy La recarga De Dios Es lo que te hace Acto Para cambiar cosas Y Dios Y Dios le dice Dios le dice Las riquezas Y la gloria El problema Es que tú Quieres buscar Dinero Y Dios Quiere darte Riqueza No, no, no Alguien no entendió Eso aquí Porque tú puedes Tener dinero Y no ser rico Dios dice Yo no te quiero Dar dinero Yo no te quiero Dar sueldo No, yo vine a hablar Aunque sea con alguien Que sepa aquí Porque es probable Que Dios te dé sueldo Pero tú sigas siendo Pobre Entendí el tercer principio Por favor Casi ponle la mano A alguien Nunca podrás recibir Algo que Dios te dice Caminando con alguien Que no cree Que tú lo necesitas El problema Es que tú Estás caminando Con alguien Que Dios te dio Una palabra Pero ella o él No cree que tú La puedes recibir Por eso es que tú Necesitas ser recalgado No es suficiente Tener una buena palabra La crisis de la iglesia Hoy no es de información La iglesia tiene mucha información Pero Dios se ha salido De las predicas Dios se ha salido De la administración Dios se ha salido De los templos Dios está diciendo Yo quiero volver De nuevo a meterme En mi casa Porque la riqueza La doy yo La gloria La doy yo Topa al que está a tu lado Dile algo va a pasar contigo Por favor dale un codazo Algo va a pasar contigo Yo quiero que tú entiendas Que Dios quiere volver A hacer lo que él hacía antes Pero Dios quiere encontrar A alguien Que diga Mi gloria primero No, no, no Yo no quiero dinero Mi gloria primero Alguien tiene que decir Yo quiero a Dios primero No me den dinero ahora Yo quiero a Dios primero Hay alguien que tiene que decir Voy a buscar a Dios En todo tiempo Es probable que tú eres Un buen pastor Es probable que tú eres Un buen profeta Pero ya Dios No está contigo Como antes Y si Dios No está contigo Como antes Dios se te fue Dije Dios se te fue Pastor Como que Dios Se te fue Si Dios se le va a la gente Es probable que no Te descarriaste Pero ya Dios no está Ya no hay manifestación Ya no hay gloria Yo vine a activar A un pastor Que está diciendo Yo quiero que Dios Se me meta dentro de nuevo Yo quiero que la gloria De Dios se me meta de nuevo Por favor Te estoy diciendo algo Algo se va a sacudir Dentro de ti Se va a ir Todo lo que no funcionaba Entendí con eso Que Dios le estaba diciendo a ellos Ustedes están buscando Pero me han soltado Pero me han soltado No busca cosas Busca al Dios Que tiene Todas las cosas Cuando tú buscas La gloria de Dios Dios mismo hace Que el dinero te siga Dios hace que las cosas Te sigan Dios hace que las personas Te busquen Por eso es que yo no quiero Nadie que me procure Dinero Yo quiero alguien Que procure gloria Alguien que procure La manifestación De la gloria Es probable que tú Estás descargada Si alguien está Al lado tuyo Dile recalga Si tú habías perdido La carga Recalga Yo vine hoy A activar a un pastor Yo vine a activar A una pastora Que está diciendo Yo quiero carga de Dios Te voy a decir algo Yo prefiero Alguien cargado de Dios Que alguien cargado Con palabra hueca Yo quiero ver gloria Quiero ver milagro Quiero ver a Dios Metido en la casa Dios metido en el matrimonio A dos personas Vete sacúdelo Dile te va a recalgar Yo siento una recalga de Dios Hay alguien que vino aquí Casi para entregar el ministerio Pero Dios te dice Te recalga hoy Es probable que tú pensabas Que no lo iba a lograr Dios te dice Búscame a mí Yo te voy a dar gloria Y donde hay gloria Hay abundancia Donde hay abundancia Hay manifestación Agárrala Siente el poder de Dios Que fluye aquí hoy Hay alguien que Dios Lo va a tocar Prepárate Dios lo va a hacer contigo Recalga Sacuda al que está a tu lado Recalga Siento que la gloria De Dios se metió Recalga 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 Fuego de Dios Sobre ella Fuego del Espíritu Santo Recalga Tú sabes Donde está el problema Dios tuvo que decirle Deja tu mano arriba Dios tuvo que decirle Dios tuvo que decirle Búscame a mí Pastor Pastor ¿Por qué usted lo dice? Porque mi esposa y yo Pasamos por crisis terrible Nunca llamé a nadie Prendí mi teléfono ¿Sabe cómo se llamaba mi teléfono? El teléfono de nosotros Se llamaba Oración Ayuno 809 Oración 4 Ayuno 5 Leída de la palabra Obediencia Yo lo que creo es Que es probable Que tú te quedaste Con una palabra hueca Pero Dios se salió De tu corazón Y de tu boca Yo vine a orar Con alguien Que está descargado Que tú estás diciendo Hay cosas que no me funcionan Hay cosas que no están funcionando No está funcionando No es porque tú no tienes buenas ideas Es porque perdiste la carga Y cuando se pierde la carga Nos cargamos de ideas De conceptos Yo yo conozco eso Uno como profesional en el área de las matemáticas Como ingeniero Uno se da cuenta cuando creemos utilizar el sistema Los esquemas de la tierra Pero lo que Dios le estaba diciendo a ellos Aquí Dios le dice a ellos La riqueza y la gloria Proceden de mí No trate de buscar En la tierra Lo que Dios te puede dar en el cielo Déjala ahí en el suelo Que Dios la recargó La riqueza y la gloria Y tú dominas sobre todo En tu mano está la fuerza En la mano de Dios Es que está el dinero que necesitas En la mano de Dios Es que está No en la mano de los pastores Ni de la gente En la mano de Dios No está en la mano de los predicadores Ni de mí Ni de nadie Esa es la mano de Dios Fue Dios el que te puso Fue Dios el que te llamó Y si Dios te llamó Tú no me necesitas Ni a mí Ni a nadie Por favor alguien que esté cerca Dile te van a recalgar Dile te van a recalgar Yo vine a recargarte Porque es probable Que la crisis te descargó Es probable que la prueba Te descargó Pero hay una mujer Que tal vez estaba diciendo ¿Qué hago? Dios te dice recalga Hay un hombre que está pensando Dios te dice recalga Dios te está diciendo En mi mano está tu fuerza Deja la mano así Pero no solamente dice Dios esto Dice en tu mano En mi mano está En la mano de Dios está La fuerza Y Él da poder A todo el que quiere Cuando la gloria De Dios se mete A la gente No hay que pedirle Dios viene con un cambio ¿A quieres que Dios te hable? Yo te escuché ¿A quieres saber Si soy profeta de Dios? Alza tu mano Yo te escuché Por cuanto esperaste Por cuanto esperaste Por seis meses Y no lo hiciste Cumpliste con el pacto Que le hiciste a Dios Y al cumplir con el pacto Le dijiste a Dios Cuando tú me cumples Dios te dice Yo no te voy a cumplir Ya yo te cumplí Está hecho Hecho está Alguien está aquí Por favor hoy Recalga Dios lo va a hacer contigo Si el diablo creyó Que se la va a hacer contigo No lo va a hacer Porque Dios te está diciendo Mi gloria estará contigo Mi gloria estará en tu casa Mi gloria estará en tu ministerio Mi gloria estará en tu familia Mi gloria estará en tus pasos Yo vine hoy a marcar proféticamente a alguien Todo lo que Dios te ha dicho Tú no tienes que forzar Al que está a tu lado Dile no force Solamente busca gloria Mete la gloria Mete la unción La unción abre la puerta La gloria cambia la atmósfera Y la presencia de Dios hace Que las cosas que no existen Comiencen a manifestarse Por cuanto amas la gloria de Dios Por cuanto amas la gloria de Dios Eres un amante al poder de Dios Y he entendido que todo el que Dios marca Para esta fecha Hay algo Anda detrás de eso todo el tiempo Me permite hablar Hiciste un pacto con Dios en el mes de enero Exactamente el día 8 de enero Te trancaste luego en el mes de febrero Dormiste en silicio Por 14 días Te trancaste en tu casa De hecho tuviste una dificultad Porque Dios te dijo que no fuera un evento Que estaba comprometido Pero Dios te dijo no salga Y no saliste Eso hizo que te murmuraran Entendiste la asignación de Dios Para lo que Dios te había mandado Y lo que Dios te había dicho Hoy te digo en el nombre de Jesús Por obedecer Porque tenía que pagar Puedo decir la cantidad Tenía que pagar 78 mil 474 con 12 centavos Por cuanto te detuviste Dios te dijo te lo voy a cancelar Y por un milagro fue pago Cancelado Cancelado Por favor alguien está aquí para adorar a Dios hoy Yo estoy viendo algo poderoso Hay alguien que Dios le está diciendo Búscame a mí Tópale a alguien Dile búscame a mí Cuando tú busques la gloria de Dios Se van a abrir puertas Te voy a decir algo Yo no quiero nada de los hombres Cuando los hombres te dan Te los sacaliñan Pero cuando Dios te da Te honra Alguien, alguien está listo Por favor aquí hoy Alza tu mano Alza tu mano Alza tu mano Al que está cerca tuyo Dile recarga El pueblo El pueblo estaba pensando Que podía conseguirlo Con lo que hicieran Te voy a dar una revelación Que a mí me rompió Tu dinero No sirve Sin la gloria de Dios Yo sufrí mucho Porque yo siempre estaba esperando Que alguien me diera una llamada Yo esperaba la llamada mágica Esperaba la ofrenda mágica Yo cuando voy a hacer algo No cuento con nadie Ni con usted tampoco Porque yo descubrí Que Dios le dice a Moisés Mira Moisés Tú estás equivocado Tú estás equivocada Tú tienes que buscarme a mí Porque la riqueza proviene de mí Yo no tengo que ver si usted ofrenda Si usted no ofrenda Gloria a Dios Llévese su ofrenda Yo no vine a buscar la ofrenda suya Yo vine a provocar una gloria soberana Vine a ver que Dios honra a los que le honran Que Dios bendice a los que bendicen Yo vine para que tú entiendas Que yo no dependo de lo que tú des Que el pastor no depende de lo que tú des Pero tampoco vine a provocarte para lo que tú des Yo vine a provocarte Para que la gloria de Dios esté en tu casa Para que la gloria de Dios esté en tu familia Para que la gloria de Dios esté en tu vida Hay alguien que está listo para eso Prepárate Que la gloria de Dios te va a sacudir Lo que no había experimentado Lo va a experimentar Recalga 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 Dios lo va a hacer Recalga 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 La riqueza y la gloria Dice Dios Proviene de mí Tercero Ahora Él no dice Que la riqueza y la gloria Vienen de Él Entonces lo que voy a decir ahora Es para todos los pastores Lo que voy a decir ahora No es para todo el mundo Es para pastores, evangelistas y profetas Dios dice Y yo Se la doy a quien quiero Papá Sabe que yo descubrí Que hay un momento Que aunque usted busque a Dios Dios no le va a dar Lo que Él no quiere No porque usted no lo merezca Porque usted dice Y porque Dios no me lo dio a mí Y porque yo no lo recibí No es que tú no tienes La condición para recibirlo Es que no ha llegado El tiempo de Dios Entregártelo Y en ese proceso En donde viene la duda En ese proceso Cuando viene el cuestionamiento Y tú dices Es que la gente No me respaldaron Es que la gente No me quisieron Te voy a decir una cosa Tú No, no Esta palabra es muy dura No la voy a decir No, no la voy a decir No, no la voy a decir Porque algunos Se pueden sentir mal Tú no necesitas Que la gente Apoye lo que Dios Te confirmó Porque lo que Dios Te confirma Aunque la gente Digan que no En el cielo Ya dijeron que sí Pastor ¿Qué me estás diciendo Con eso? Lo que yo estoy diciendo Distinguido Amado Pastor Colega Querido Amigo Amiga De Dios Es que no sufra Porque las personas No apoyen Hoy los que vine A recargarte Es probable Que tú quieras Hacer cosas Pero no te funciona Pastor Y por qué no me está Funcionando el mensaje Por qué no me está Funcionando el canto Por qué no me está Funcionando la carga Es sencillo Cuando un Cuando un celular Pierde la carga Se apaga Cuando la carga Le baja Él mismo Baja la pantalla Tú sabes Que yo entendí Con eso Que cuando la gente Pierde la carga Tú te das cuenta Tú dices Esta tipa Perdió la carga Porque tú Luchaste tanto En tantas pruebas Que aunque hace esfuerzo No puede hacer nada Simplemente porque Tiene a Dios Pero perdiste La carga Y tú oras Pero no ves resultado Tú declaras Pero no ves manifestación En un momento determinado El profeta Se tuvo que meter En un monte No era Que él se creía El último Es sencillo El profeta Elías Perdió La carga Porque cuando tú Crees que tú eres El último Está descargado Por eso Cuando tú pierdes La carga Pierde la fe Cuando pierdes La carga Pierde el movimiento Cuando pierdes La carga Te conectas Caminas Hablas Con gente Que están descargados Yo nunca Yo Si estoy sentado Al lado de alguien Que yo veo Que no tiene fe O se le transfiere fe O toma mi Biblia Y me quito de ahí Yo siempre me siento Al lado de alguien Que me pueda No, no, no Yo voy a hablar Con dos No, ni siquiera Mira, mira, mira Te voy a decir algo Cuando Dios te llama Para algo extraordinario Dios no te permite Que tú te sientas Al lado de alguien Que no cree En lo extraordinario Tú tienes que saber Que si Dios te llamó Para esta fecha Todo el que cree Que tú vas a fracasar Va a tener que ver Tu victoria Todo el que cree Que tú no te vas a levantar Va a tener que ver Dios lo va a hacer Hija Corre, corre Deja tu mano arriba Deja tu mano arriba La carga Cuando pierdes la carga Hay otra cosa que sucede Es que cuando pierde la carga Se pierde el movimiento Usted nunca verá Un nivel de gloria Donde no hay carga Usted se da cuenta Esta mujer perdió la carga Este hombre perdió la carga Por eso es que Yo puedo seguir en el ministerio Predicando sin carga Pero necesitamos que la carga Te vuelva de nueva Pastor, ¿por qué? Porque cuando dos, dos, dos Baterías que están cargadas Se pegan, chipean Pero a veces tú agarras Dos baterías Y le pones los dos polos Y ni chipean ¿Sabe por qué no chipean? Están descargadas Pastor, ¿qué me está diciendo? La Biblia dice Donde están dos o tres Es lógico Que donde están dos o tres personas Unidos en su nombre Profetizando, orando En su nombre Algo sucederá Pero si se ponen de acuerdo Dos personas que están descargados Nada sucederá Pastor, ¿qué me está diciendo? Lo que te estoy diciendo Es que es probable Que el que está al lado tuyo Tú no lo sabes Pero Dios lo está cargando Prepárate que cuando Dios lo cargue Tú te darás cuenta Que van a entrar movimientos Que tal vez tú dices ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Va a entrar en una atmósfera diferente Una palabra diferente Lo que no estaba funcionando Va a funcionar Viene una idea nueva Viene algo fresco Una unción fresca Que estaba dormida Hay algo en que te va a tocar Lo que tú no habías experimentado Lo recibirá Simplemente porque se activó La carga Por favor al que está cerca Dile recarga 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 Escúchame, escúchame Los griegos decían Pastor, oye esto Los griegos decían No saque al profeta Por la puerta Yo estudié eso Porque yo dije ¿Por qué no sacan al profeta por la puerta? Eso es para todos los amigos míos Pastores que están aquí ¿Sabe por qué? Porque ellos decían Si saca al profeta Sin que pase por los profetas Estará indefenso Espérate, espérate Venga, venga aquí La traducción La traducción Lo que dice es Para que le renueven las fuerzas Salió de una guerra Ellos dicen No se puede ir Por eso es que cuando alguien sale de una guerra Necesita entrar En un lugar de recarga Alguien tiene que recargarte Alguien tiene que ir Y comenzar a orar Padre Dale fuerza a este hombre Que soltó la palabra Dale fuerza Para que la pueda volver a soltar Tú sabes donde está el problema Es que tú te hiciste profesional Tú soltaste la palabra Pero saliste Y no te recargaste Lo que yo hice fue Que yo vine de viaje Pero me metí en mi habitación Oh Dios mío Me metí en mi habitación A buscar Carga de nuevo Yo te estoy diciendo algo Vine con una gloria encima Que todo el que está descargado Se va a cargar hoy Hay alguien que Dios lo va a cargar Lo que estaba desactivado Se va a activar Siento una gloria fuerte Hay alguien que está listo Para algo poderoso aquí hoy Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer contigo Donde esté esa mujer Que está diciendo Yo quiero carga Donde esté ese hombre Que dice yo quiero carga Corre, corre Yo quiero carga Yo quiero carga Está listo Está listo Está listo Escúchame, escúchame, escúchame Quédate así, quédate así Por eso Después que el profeta salía De una gran conquista Iba Donde estaban los demás profetas Tú sabes donde está el problema Lo voy a decir Aunque te duela Es más si te duele Bienvenido Y además es mejor Porque si te duele Se te salen los demonios Lo dije Te voy a decir algo Tú sabes que Tú sabes donde está el problema Es que cuando Dios lo usa a usted Cuando Dios lo usa Nadie quiere orar Porque los que se mete Un espíritu de envidia Pero eso en el pueblo de Dios No debe suceder Es todo lo contrario Cuando Dios sea una mujer Todos nosotros Debemos cubrirlo Padre Dale nueva gloria Dale nueva revelación Dale nueva unción Alguien está aquí por favor Hoy Te estoy diciendo algo Prepárate Se va a romper la envidia Se va a romper la mentira Al que está a tu lado Tómalo de la mano Dile recalga Es que hay personas Que han estado peleando Peleando en la guerra Han estado saliendo De la conquista Ahorita el pastor Hablaba y decía Que él ha peleado mucho Pero tal vez probable Que el pastor Se olvidó de esto Es que no importa Lo que nosotros peleemos Si no estamos al lado De un grupo de gente Que nos recalga Cada vez de una guerra Vamos a pelear cansados Que eso es lo que me pasó a mí Yo vengo de un ministerio A veces usted está cansado Y tiene que echar otro pleito Pero cuando usted tiene un grupo Que lo está recalgando Un grupo que está diciendo Cúbrelo Un grupo que está diciendo Guárdalo ¿Sabe qué? Que toda la guerra Que se levanta Ya está en ganada Yo siento que hay guerras Que están ganadas aquí Hombre que han peleado años Hombre que han peleado meses Mujeres que se han levantado Al que está a tu lado Tópale Dile recalga Recalga Te va a recalgar Escúchame Escúchame Los arameos Enseñan un principio Que a mí me gusta Tomarlo en cuenta Cuando hablo de este tema Los arameos Enseñan y dicen Nunca verá alguien Que quiere fuerza de Dios Lejos del altar Cuando yo estudié eso Yo dije Oh Por eso es que la Biblia dice Acércate Más Usted no se da cuenta Que la gente Que quiere en gloria Se acercan A la gente Que está en huida Y se le pegan Claro El que es religioso Recalcitrante Inanimado No entiende Esos principios de fe Pero la gente Que tiene en gloria Dice Yo quiero lo que tiene Ese tipo Yo quiero lo que tiene Esa mujer Padre dame eso Dame de eso Dame de eso Porque tú sabes Que si recibes esa carga Las luchas Que tú estás enfrentando Las cosas Que se están levantando Contra tu casa Con la carga Que tú estás viendo La vas a recibir Tráeme a esa muchacha Corre Es un día de carga Prepárate hija Es un día de recalga Ponla ahí Ponla ahí Es un día de recalga Dios te va a recalgar Acércate a un amigo A una amiga Dile Te van a recalgar Dile Te van a recalgar Por eso Por eso Escúchame Por eso Los arameos sabían Que era un peligro Ellos identificaban A los que querían Fuerza de Dios No era por lo que decían Era por su acercamiento Era por su acercamiento Porque hay personas Que lo dicen Con la boca Pero sus acciones Están de lejos Ellos decían No, 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 no Él no quiere Fuerza de Dios Nada ¿Y por qué? Míralo por allá Donde está Pero los que querían Fuerza de Dios Estaban caminando El hombre de Dios La mujer de Dios Se movía a un sitio Y ellos se movían Por eso es que Tú te das cuenta Por eso es que Tú te das cuenta Que Eliseo Quería Recalga Porque Eliseo Dijo Mira Viva Jehová Donde tú vayas Yo voy a ir Hay alguien que quiere Recalga de Dios Hoy La gente que no quiere Recalga Se ponen de lejos Pero los que quieren Recalga Dan un paso adelante Tú lo ves sentado Y de repente Están de pie Ellos dicen No, no, no Yo no puedo recibir Esto así De repente Tú lo ves allá atrás Y cuando viene a ver Están aquí adelante Porque ellos están diciendo No, no, no Yo no puedo estar aquí Yo quiero estar cerca Yo quiero estar allá Donde está la gente Que están diciendo Yo quiero recalga Da un paso hacia adelante Da un paso hacia adelante Día de recalga Dios te va a recalgar Lo que tú no habías recibido Lo vas a recibir hoy Es un momento cairótico Es un momento especial Del Espíritu Recalga Dios te va a recalgar Lo que tú no habías Experimentado Lo experimenta Tiempo de recalga Yo puedo verlo Yo puedo verlo Yo puedo percibir Donde el Espíritu de Dios Está diciendo Hay alguien que yo Lo voy a llenar Le voy a dar riqueza Le voy a dar gloria Le voy a dar poder Yo puedo ver el fluir Hay un río de Dios Oh Recalga Oh Recalga Es probable que se te fue la fe Pero hoy va a recibir Recalga Pedro Pedro iba caminando Por eso Dios le dice Hey La riqueza y la gloria Depende de mí Hay una mujer Que está en este lugar Y ella vino exactamente Por un milagro Un milagro en su hija Su hija está enferma Tiene un quebranto Y ella dijo Yo no voy a orar por mí Yo quiero el milagro Por mi hija Hay una mujer Que la van a operar Y yo siento como Dios Dios activa tu fe Y el milagro sucederá Recalga Pedro ¿Sabe por qué Pedro se hundió? Se descargó Lo que te voy a decir Que no te duela Yo me cansé De escuchar Palabras Sin carga De Dios Pastor ¿Y por qué usted lo dice? Porque yo nací En el Evangelio Papá Me crié En el Evangelio Mis hermanos Son pastores Mi mamá Mi tío Del lado de mi papá Y del lado de mi mamá Es decir Toda mi vida Es en el Evangelio Yo descubrí Que las palabras Sin carga de Dios No causan efecto Y yo vine hoy A restaurar En muchos Que perdieron La intimidad Con el Padre Porque no hay otra manera De tener carga Sin intimidad Viejo amado La gloria Va a volver a usted De nuevo Usted era un predicador Fuerte Pero esa gloria Se va a aumentar Así como sus lágrimas Están saliendo Fluirá el poder De Dios Sobre su vida Siente una ola De Dios Que fluye Hay alguien Que Dios Lo va a tocar Espíritu de Dios Llénalo Llénalo Leirá el poder Leirá el poder Leirá el poder Recarga 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 Alguien será recalgado Recargalo Dios mío Siento la recalga Del Espíritu Se metió la recalga Leirá el poder Recarga 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 Sobre el pastore Recarga Sobre el ministerio Recarga Sobre el profeta Recarga ¡Ah! ¡Dame muchachos! Recarga Recarga Prepárate Está liso 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 Leirá Bá 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 Sotaraba ¡Ah! Prepárate Está liso Alza tu mano Alza tu mano Siento la gloria De Dios Que va a sopar Prepárate Padre Padre Soplo la gloria La gloria va a comenzar de este lado Hay gente que no podrán estar de pies Recarga de Dios Milagros van a suceder Va a sentir fuego en tu vientre Fuego donde está la enfermedad Fuego donde está el dolor Va a sentir fuego allí Lo que estaba malo se va a restaurar Lo que estaba enfermo se va a sanar Hay un seno que Dios lo va a sanar Hay un quister que va a desaparecer Hay una úlcera que Dios la va a sanar Hay un hígado que Dios le está sanando ¡Oh my God! Alguien Dios le está sanando en la columna vertebral La columna vertebral Prepárate Cuando mueva mi mano Cuando mueva mi mano La Biblia dice Dios da la riqueza Dios da la gloria Y Dios da el poder Prepárate Recarga Está liso Está liso Está liso Tómalo Espíritu Santo Sopla sobre ello Fuego Tómalo 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 Lama Toma Fuego 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 Recalga Recalga Like Recalga Agárrala Agárrala Recalga Mujer de Dios Recalga Recalga Agárrala Recalga Agárrala Toma Recalga Recalga Lama Un remedio Toma Pastora Hombre de Dios Por cuanto ha servido en el ministerio De lo que tengo Te doy Recalga Fuego Recalga 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 Toma Toma Siento la recalga del espíritu Recalga Recalga Alguien Dios le está recalgando Adoradores Voy para ustedes ahora La Isherra Toma Agárrala Fuego Fuego Leish Recalga Recalga Lama Dios mío Recalga Siento la recalga del espíritu Lama Agárrala Agárrala Toma Recalga Recalga Oh alguien adore a Dios Por favor Recalga 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 Esa recalga Recalga de Dios Recibe recalga Recalga Toma Recalga Fuego de Dios El poder del espíritu santo Sopla en este lugar Recalga Profeta Recalga 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 del espíritu de Dios Este pueblo entra Hombre de Dios Prepara Recalga 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 Leveshatara babababase Recalga Leishoutouze Recalga Siento que te están recalgando Se ve el dolor Se va la infección Se ve el problema, agarra a esa muchacha Se va, recalga Siga Se va Hay un kister que está saliendo Piedra en los riñones Hay alguien que Dios le está saliendo el riñón Riñón derecho Recalga 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 Dios me ha terminado contigo Recalga Por cuanto pediste Señor yo quiero Yo quiero que tu me des eso Lo que Dios te dijo Lo va a cumplir Agárrala, agárrala Recalga Hay alguien que Dios le suelta los pies Suéltalo Suéltalo Cuéntalo, gente que va a correr, Dios mío. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay gente que va a correr aquí. ¡Recalga, recalga! ¡Recalga, recalga, recalga, recalga! ¡Recalga! ¿Dónde están los intercesores? ¡Se recalgan los intercesores! ¡Se recalgan los pastores! ¡Se recalgan los evangelistas! ¡Se recalgan los naciones! ¡Se recalgan, se recalgan! ¡Recalga, recalga! ¡Siento una recalga del cielo! ¡El cielo se metió en este lugar! ¡Una recalga! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Oh, Dios mío! ¡Recalga, recalga, recalga, recalga! ¡Recalga! ¡Recalga del cielo! ¡Recalga del cielo! ¡Recalga! ¡Recalga! ¡Recalga del cielo! ¡Recalga! ¡Recalga! ¡Dios te está recalgando! ¡Cuando llegue a tu casa, algo sucederá! ¡Cuando llegue a tu familia, algo sucederá! ¡Todas las vías contrarias se rompen! ¡Todas las vías en contra se rompen! ¡Recalga! 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 Descarga, descarga ¡Es el día de recargarte! Escúchenme Yo voy a entregar este micrófono ya Pero hay tres cosas que tengo que hacer Uno, yo no sé cuántos estuvieron aquí Pensando, pensando y buscando una palabra El Espíritu de Dios me señaló tres cosas Mientras entré a la oficina a orar Él me dijo llama a aquellos que vinieron por última oportunidad Porque están buscando una palabra El día de ayer Un hombre que está interno en el hospital de Ohio Houston, Ohio Y cuando él está interno en Ohio Un doctor Ese doctor me llama y me dice Apóstol Me van a operar a las seis de la mañana Mi última, mi última petición El Espíritu Santo me dice que lo llame Intente y lo estoy llamando Yo quiero que usted ore por mí Le digo prepárese Porque cuando comience a transmitir en el servicio Dios va a hacer el milagro Él tenía una enfermedad rara Los intestinos se le enredaron Tenían que operarlo Estaba para muerte A las seis Y yo escuché la voz de Dios que me decía Lo voy a hacer Me voy a glorificar Hay algo que tú tienes que saber No le pida oración a gente que están descargados My God Tú tienes que pedir oración A alguien que esté conectado con el cielo Alguien que esté conectado con el Espíritu Santo Alguien que esté conectado con Jesús Porque solamente de Jesús viene el milagro Del cielo viene el milagro Del Espíritu Santo hace los milagros Yo creo que el que está al lado tuyo Si estaba descargado se va a cargar Prepárate Yo quiero que tú le pongas la mano cuando te diga Prepárate que se va a cargar Se va a cargar Viene una gloria que se va a cargar La descarga se va Viene una gloria fuerte Cuando cuente tres Ponle la mano Uno, dos, tres Dile Recarga 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 Toma, 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 toma Leche Toma, toma, toma Recarga 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 ¡Toma! 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 ¡Recalga! 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 ¡Toma, hija! ¡Toma! ¡Recalga! ¡Recalga! ¡Recalga sobre las mujeres! ¡Recalga sobre los hombres! ¡Recalga sobre los jóvenes! ¡Recalga! 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 ¡Decarta! 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 La segunda cosa que tengo como asignación Es entender para que Dios te puso Este hombre creía que lo iban a operar a las 6 de la mañana Y yo escuché la voz de Dios Le di a mi esposa vamos a orar Y vi a la internet Pastor ¿Por qué no quiero enseñar esto? Por lo segundo que te voy a enseñar La recarga de Dios no tiene limitación No importa donde estemos Pero donde está la santidad de Dios Donde está la gloria de Dios Donde está la unción del Espíritu Santo No importa el lugar No importa como sea Dios lo que esté buscando un corazón Contristo y humillado que se humille Que digan yo quiero más de ti Eso fue lo que le dijo yo soy Que traigo la riqueza y la gloria Hay alguien que Dios lo va a recargar Lo va a recargar para que recargue a su familia Para que recargue a tu esposo, tu esposa Tu sabes que? Mira a mi esposa y mi nenegrita Cada rato yo me levanto Le pongo la mano en la cabeza Declaro la palabra Cuando yo estoy durmiendo Ella entonces me pone la mano en la cabeza Y declara la palabra Ella me recarga a mi y yo la recargo a ella En la mañana Después de orar El hombre estaba viendo vía internet No estaba ayer en este mojano Eso fue ayer Prende el teléfono Él está acostado En el hospital Con toda la tubería Dos días sin comer Para que lo vean Y yo escucho al Espíritu de Dios que me dice Ya Padre Desenreda los intestinos Reorganízalo Saca lo que es contrario Quítalo todo Sorprende al doctor En la mañana Cuando el doctor llega ¿Sabes qué fue lo que el doctor le dijo? ¿Qué te hicieron? Doctor ¿Cómo que qué me hicieron? Si usted me tiene a mí aquí tres días Ella está acá Algo te hicieron Porque lo que había dentro de tu intestino ayer Ya no estaba ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 Lo siento to Albion Estábola ¡Vamos, muchachos! concion Bona Gracias por ver el video.